Las flores colombianas llegan a los más apartados rincones del mundo para acompañar momentos e historias memorables. Son más de 2 mil millones de dólares los que entran al país por cuenta de la floricultura, catalogando a Colombia como el primer productor exportador del mundo. Este es un informe especial de Sol Suárez Jaramillo. Paz, armonía, tranquilidad y alegría son algunas de las cualidades que se viven y sienten en las fincas dedicadas a la floricultura en Colombia. Uno también llega como bajo de nota, pero llega acá y deja los problemas atrás y las flores lo hacen a uno como ver las cosas más pacíficas, no tan como las quiere ver uno que son graves. Las flores son seres vivos que tienen cuidados especiales, se les habla, se les canta, se les alimenta, se les hidrata y se supervisan 9 horas al día y 7 días a la semana para protegerlas de enfermedades o plagas. Además cumplen una función fundamental y es darle alegría a quienes las reciben y trabajan con ellas. El hablarles, el consentir a las plantas para que esto sirve mucho para que ellas no se estresen y nos salga un producto de mejor calidad. Para Colombia son fundamentales, desde hace 50 años sirven como negocio y bienestar a miles de familias en el país. En la actualidad, este sector ocupa cerca de 10 mil hectáreas de tierra, es decir, un poco más de 10 mil estadios iguales al Campín de Bogotá. El 60% de los trabajadores de estas fincas son mujeres, muchas de ellas cabeza de familia. Gracias a una puntualidad de un salario, a que un horario muy flexible para compartir con ellos en casa, he podido económicamente ayudarlos a que estudien. Pero no solamente las mujeres se benefician de este sector, los hombres cuentan como mediante esta actividad, su nivel económico y el de su familia aumenta y progresa. Estabilidad económica para mis hijos, para mi familia, para poder estar tranquilo. Bueno, digamos que el estudio hasta de mis hijos, vivienda y algunos medios de transporte en su momento también me los han ofrecido acá. En la ruralidad, la floricultura no solo es el sector que más emplea a personas por hectáreas, en promedio 14 trabajadores por hectárea, sino que además es el que genera más empleos formales, ya que el 95% de lo que se produce en el país se exporta. Esto condiciona al sector a seguir rigurosos métodos de calidad, incluyendo el trabajo formal. Este es uno de los sectores más importantes de la economía colombiana, la floricultura. Al año generan en el país cerca de 200.000 empleos formales, entre directos e indirectos. Somos el primer productor del mundo en claveles y el segundo exportador de diferentes especies de flores del planeta. El 75% de esas flores se producen en la sabana de Bogotá. Colombia es el país más diverso del mundo. Tenemos 60 especies y 1.400 variedades que nos permiten recibir más de 2.000 millones de dólares. En otras palabras, lo que significa es que el mundo nos reconoce por la diversidad que genera millones de emociones. Colombia exporta sus flores a 100 países del mundo. El principal comprador es Estados Unidos. El país americano compra cerca del 60% de las flores que se producen en el territorio nacional. Países como Japón, Corea y Canadá continúan en la lista de mayores compradores. Son un poco más de 300 empresas de todos los tamaños que sostienen esta actividad y todas ellas pagan el 15% del impuesto de renta de todo el sector agropecuario. Dentro de los protocolos específicos de exportación y altos niveles de calidad que debe cumplir este sector para que las flores puedan entrar a otros países, está el de ser amigables con el medio ambiente. Los desechos que se encuentran en mayor cantidad son los vegetales y el sector los transforma en compostaje, es decir, en abono natural. También hay procesos de reciclaje con el plástico y el cartón para que vuelvan a su origen y puedan ser utilizados de nuevo. En su mayoría, estos productos se utilizan para armar los ramos y los llamados buquets. Estas plantas también deben tener un proceso de aspersión y fumigación para el control de plagas. Los trabajadores con toda una indumentaria de seguridad llevan a cabo esta actividad con protocolos y cuidados específicos para no afectar la planta. Estos trajes son desechados en hornos crematorios para cuidar el medio ambiente. Adicional a esto, muchas de las fincas que se dedican a esta actividad también utilizan paneles solares para entregar la energía que se necesita de manera amigable y tienen todo un proceso de bioinsumos o biofertilizantes que se hacen con material vegetal y así llevará a cabo todo un proceso de economía circular. Uno de los puntos que más genera polémica dentro del sector es el manejo y uso del agua. Las flores casi en su totalidad son agua y las fincas dedicadas a la floricultura sacan del subsuelo o de ríos y quebradas aledañas hasta miles de metros cúbicos al año para el riego y el cuidado de las plantas. Esto sin contar el agua que utilizan del acueducto de la ciudad para el mantenimiento general de las fincas. Sin embargo, para mitigar los impactos, las empresas exportadoras tienen programas de recolección de aguayuvias. Hay programas de recolección de aguayuvia a través de lo que tiene que ver con reservorios. El hecho de aprovechar estructuras artificiales para captar agua y que luego esa agua ingrese a los sistemas de cultivo por sistemas de goteo hace que haya un uso eficiente del agua. Por otro lado, el sector ha venido trabajando en la recirculación de esa agua, es decir, el poder tener agua que de alguna u otra forma sobra y luego puede ser reutilizada en los mismos procesos. Las flores son el primer producto de exportación no minero energético de Colombia y son el segundo sector exportador agropecuario después del café. Y aunque el dólar alto ha traído enormes beneficios para estos empresarios, empiezan a preocuparse por la inflación que se vive en todo el mundo. Lo importante en este momento y lo que nos preocupa es el consumo frente a la inflación en todo el mundo y en nuestros principales mercados como Estados Unidos y Europa. Ya en diciembre vimos una disminución de las exportaciones de alrededor del 19%. Este golpe inflacionario que reduce el consumo de los ciudadanos del mundo se suma a los altos precios de los fertilizantes y a los obstáculos de la movilidad que han tenido las mercancías que deben ser importadas para sostener esta actividad económica. Los costos se han incrementado significativamente, incluso más que lo que se ha evaluado la moneda. Entonces no compensa una con la otra, pero pues al final son retos que tenemos que afrontar y tenemos que buscar formas de ser cada vez mejores, optimizar los procesos, ver cómo hacemos para ser más productivos. Otro de los retos que enfrentan estas empresas es la falta de mano de obra o personas para contratar. Tenemos unas dificultades como en la floricultura, como en el país, y es la consecución de mano de obra. Ha sido un problema, digamos, que no solamente se presenta en este gremio, sino en muchos otros, y ¿qué estamos haciendo para minimizar ese impacto? Estamos haciendo que los jóvenes se sientan bien, por ejemplo, horarios flexibles. Estamos permitiendo que la gente venga y si me dice que va a trabajar seis horas, lo hacemos. Si la persona viene y me dice que él quiere trabajar en tal actividad, lo hacemos. Pese a todas estas dificultades y a las variaciones drásticas del clima que se presentan en Colombia, como las heladas o las sequías, las demostraciones de amor y amistad continúan siendo una tradición. Por eso, Colombia, sin excepción, se preparó para atender este 2023, el Día de San Valentín. Es una de las fiestas más importantes en el gremio de la floricultura, que es un beneficio para Colombia y para todas las personas que vivimos de este negocio. Las flores crecen sin ninguna prisa, sin ninguna ansiedad, responden a los tiempos genuinos de la naturaleza. Son sinónimo de empatía, de triunfo, de amor, de amistad, júbilo y perdón. Su imagen y olores pueden abrir oportunidades que incluso parecen estar cerradas. Su vida empieza con estas plántulas y después de ocho meses en promedio, están listas para atender una temporada como la de San Valentín. Estos tallos pueden dar flores entre 20 y 30 años. Después de ser cuidadas, tratadas y vigiladas, son cortadas dependiendo de la especificación de cada país. Por ejemplo, si son Europa, se entregan abiertas y en todo su esplendor. Si son para Estados Unidos, se entregan más cerradas para que en promedio puedan estar en la mesa de los clientes cerca de 10 días. Después del corte, son llevadas a este lugar llamado post cosechas. Acá las flores llegan en teleféricos sistematizados. Son hidratadas, seleccionadas y clasificadas dependiendo del tamaño, color, especie y petición de cada país. El siguiente paso es armar el ramo. Este es un segundo filtro de calidad. Se escogen las mejores para transportarlas al mundo y las demás se quedan en el mercado colombiano. La flor va embalada en esos capuchones transparentes, pero también eso no es que sea el común denominador. Porque ahí, por ejemplo, en nuestro mercado principal, que es Japón, toda la flor va embalada en papel manifold. La razón de ser de eso es porque el papel absorbe humedad y como el trayecto es tan largo, pues es preferible garantizar esa vida útil de la flor. Después de armado el ramo, estas flores se vuelven a hidratar entre 4 y 8 horas dependiendo de la especie. Uno de los productos más deseados de Colombia son los llamados buquets, que son estos ramos de alta calidad y que pueden tener precios que van de 100 a 600 dólares. Es decir, cerca de 3 millones de pesos dependiendo de la tasa de cambio vigente. Una sola rosa puede estar entre 5 y 10 dólares. El siguiente paso es el empacado. Cada caja lleva su código e información del país de destino y son armadas de manera manual. Luego ingresan a este cuarto frío que tiene una temperatura entre 1 y 3 grados para conservarlas. Se les extrae el aire ambiente que traían y ahí, en este cuarto, se alimentan del nuevo aire frío. En este punto están listas para ser transportadas en camiones refrigerados, es decir, están acondicionados con las mismas bajas temperaturas para no interrumpir la cadena de frío. Una por una son subidas a una banda que conecta los cuartos con los camiones. Se organizan cerca de 5 toneladas de tallos en 15 minutos aproximadamente, es decir, el peso promedio de un elefante adulto en flores. Son muchas las travesías que pasan estos camiones, que van desde el deterioro de las carreteras hasta las demoras por trancones o situaciones en las vías. Cada retraso va en contra de la expectativa de vida de la flor. Kilómetros después llegan al principal aeropuerto de carga de Latinoamérica. Acá la carga debe cumplir con todos los requisitos de exportación y seguridad que la DIAN exige y que son verificados en estas oficinas. Pasado este primer trámite deben llegar hasta las oficinas del ICA, entidad responsable en Colombia de los requisitos fitosanitarios. Se selecciona el 2% de la mercancía que trae este camión, se abre, se inspecciona y se golpea para detectar alguna plaga como esta. Los inspectores analizan el insecto y si después de unos segundos muestra signos de vida, la mercancía no puede salir del país. Pero si está muerto, es aprobado el viaje al exterior. Son cerca de 120 mil envíos de flores certificadas por el ICA cada año. Con el visto bueno, las flores son transportadas a los cuartos fríos del aeropuerto. Acá la policía antinarcóticos inspecciona las cajas con escáneres y con perros antidrogas para evitar la salida de estupefacientes en los tallos de las flores. Superado este filtro de seguridad, empieza el armado de los bloques o estivas de carga. Este proceso es necesario porque cada avión tiene una especificación diferente dependiendo de la configuración del mismo. El bloque se pesa con el fin de generar el balance adecuado en la aeronave y luego se realiza el aseguramiento de la carga. En este cuarto, que también está a temperaturas bajas, las flores esperan entre 6 y 8 horas para ser transportadas a la zona de parqueo del avión. Aumentar las capacidades de frío de bodega porque las flores se tienen que refrigerar. Entonces nosotros tenemos que tener como las heladeras gigantes, coolers en cada una de nuestras bodegas. Nosotros hemos aumentado la capacidad de frío en Bogotá, en Medellín, en Miami. Hemos hecho procesos que van del orden de los 30 a 40% más ágiles de lo que teníamos para poder recibir la flor del avión y entregarla lo más rápido posible, obviamente, al comercializador o al distribuidor en destino. No todas las flores son transportadas en aviones cargueros, sino que también acompañan viajes comerciales de pasajeros. En este último caso, las cajas son organizadas de forma manual en estos vehículos para empezar la carga de la bodega del avión también por medio de bandas. Nosotros desde Colombia en la temporada de San Valentín transportamos, voy a decir, aproximadamente 40 toneladas, algo más de 38 mil kilos. Nosotros tenemos una operación diaria a Miami y a Dallas desde Bogotá y una operación diaria desde Medellín igualmente. Para que todo este proceso se lleve a cabo en Colombia, 30 entidades público-privadas se unen durante seis meses para la coordinación, organización y éxito de la salida de millones de sueños y emociones que hoy, mañana y siempre seguirán creciendo en nuestro campo colombiano. Procesos, distancias, dificultades, obstáculos, revisiones exhaustivas, pero también ilusiones y certezas acompañan estos aviones que aterrizan con las mejores flores colombianas. En esta ocasión, mi compañera Judy Mora recibió el cargamiento en Miami. Cumpliendo con el itinerario del vuelo, fueron recibidas una a una de forma coordinada para continuar con el proceso de inspección y vigilancia. Superado este filtro y sin perder la cadena de frío, fueron organizadas y clasificadas en el aeropuerto para después cargar de manera cuidadosa los camiones que tienen la responsabilidad de transportarlas a las tiendas y góndolas de exhibición. Pasando por muchas manos, estas flores colombianas llegan para dar luz, para plasmar sonrisas, guardar secretos, generar emociones y tocar los corazones de los ciudadanos del mundo. Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol.